Bueno, primero que tengo que hacer una advertencia, porque ya se lo hacen en la opinión que hizo el directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, es que es un análisis que se hace sobre una base que no se tuvo todos los elementos, si no se hace sobre la base directamente del pedido de la Intendencia para poder analizar si debía realizar la promulgación o el reto de la ordenanza número 326. Entonces eso es lo que básicamente nos pidieron y nos dieron un plazo de 72 horas. Entonces, esta declaración, nosotros hicimos este análisis en base a las documentaciones que nosotros teníamos a disposición. En ese sentido, igualmente hemos pedido para poder cumplir y contribuir con ese análisis, igualmente hemos pedido a la Intendencia, hemos pedido todos los análisis técnicos sobre los que se sustentaron dicha ordenanza, como también hemos pedido y le hemos hecho a PESA, que es la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines, le hemos pedido alguna, le hemos hecho algunos requerimientos de información, su opinión, como también a Calipac sobre lo que significa esta ordenanza. Y quería establecer un poco lo que eran los pormenores de esta ordenanza. La regulación sobre lo que tiene que ver estaciones de servicio, la implementación y el manipuleo, etcétera, etcétera, cómo se tiene que desarrollar una estación de servicio, cómo se tiene que implementar, estaba estipulada en una ordenanza número 7 del 2011. Ahí ya se establecía o se clasificaba a las estaciones de servicio, o sea, o a esas entidades en tres grupos. Una era las estaciones de servicio, otro eran los puestos de venta, puestos de venta o gasolineras, y un tercero que es puestos de consumos propios. Después eso fue recurrido ante, y que se decía que todo esta, perdón, quería aclarar nomás que toda esa ordenanza requía para las nuevas estaciones de servicio. Esa ordenanza fue recurrida por la Cámara de Distribuidores de Paraguayas de Compustible, Calipac, ante la Corte, y se le dio una medida cautelar, dejando sin efecto esa ordenanza. A lo que la Municipalidad dictó, o sea, dictó una nueva ordenanza, que es la número 326, que es la que nos solicita que hagamos un parecer. Esa ordenanza tiene algunas diferencias con la anterior, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tratan? Tratan sobre las distancias mínimas entre estaciones de servicio, tratan sobre las distancias que tienen que existir entre estaciones de servicio y otros establecimientos donde existan personas, más de 100 personas, por ejemplo, edificios públicos, escuelas, ¿verdad? Trata también de la ubicación de las estaciones de servicio, y trata también de la superficie que debe tener una estación de servicio. Y por último, unos requisitos mínimos técnicos que tienen que tener esas estaciones de servicio. Nosotros, en la opinión, lo que le decimos a la Intendencia, básicamente, es que se tiene que tener en cuenta para una regulación eficiente tres criterios. El primer criterio es el criterio de necesidad, el segundo de proporcionalidad, y el tercero es el de no discriminación. Entonces, porque toda nuestra opinión está sustentada, y que una regulación que nos esté sustentada en esos tres elementos, que es la necesidad, la proporcionalidad y la no discriminación, ¿verdad? Entonces, terminaría siendo anticompetitivo. Para resumir un poco, le decimos básicamente a la Intendencia, de poder restringir la competencia, sí se puede restringir. Ahora, para restringir la competencia, tiene que existir normativas que respeten esos criterios, criterio de necesidad, criterio de proporcionalidad y no discriminación. Y entonces, vamos analizando posteriormente cada uno de esos elementos, que son objeto de la normativa, de la ordenanza, como son las distancias, como es la superficie, la ubicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión y le decimos a la Intendencia de que no se ha demostrado en ningún momento que exista, o cuál es el valor jurídico protegido con esas restricciones. ¡Gracias!